Mojadito Así me gusta Ok 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 Chicas Cuidado con las piedras mojadas Agarra de costado es planchaza En serio Fíjense Mejor pasar al centro De frente al centro Pero no de costado O con la posterior Aún más en curu Aún más en curu No 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 Está en la mierda, ¿no? 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 Sí, por favor, pues estamos lima, por la brisa, gracias. ¿Qué, ¿no? Está en la mierda, ¿no?